hola que tal soy david ochoa en esta ocasión con el unboxing de la samsung galaxy note 2 la segunda versión de esta tableta teléfono no sé no sé pero estrictamente hablando es un teléfono es un smartphone con android que mide 5.5 pulgadas de pantalla este fue presentado recientemente en méxico y por eso es que les traemos el unboxing esta es la la tableta o el teléfono que ahorita vemos que tiene y pues vamos a proceder a mostrarles que hay en la caja en la caja tenemos garantía guía de inicio rápido y algo de telcel tenemos unos audífonos audífonos con micrófono manos libres alámbrico son blancos todos los accesorios son blancos como pueden ustedes ver pero la tableta es negra bueno es gris grafito de hecho estas son las gomitas que van en los para los audífonos diferentes tamaños es el cargador de de pared aquí va el cable usb que es este de las usb y este otro lado va al teléfono es micro usb este cable también funciona para conectar el teléfono a la computadora y esta es la batería que considerando el tamaño del teléfono pues debe ser una batería de alta capacidad es de 3.000 miliamperes hasta la capacidad de miliamperes 3.100 miliamperes para que pueda durar más tiempo este teléfono bueno vamos a guardar las cosas vamos ahora a poner la batería y a encenderlo este teléfono tiene pantalla super amoled hd tiene un procesador de 4 núcleos a 1.6 a la parte de atrás está el la ranura para el micro sim esto utiliza micro sim y aquí está la ranura para la tarjeta micro sd vamos a ponerle la batería este teléfono también tiene nfc que es esta tecnología para acercando dos dispositivos con nfc pueden compartir información bueno aquí está ya el teléfono en la parte de atrás la cubierta de atrás es gris grafito esta es la cámara de 8 megapíxeles con flash led esta es la bocina la parte de abajo tiene la pluma es una característica de esta línea la note ésta se usa en esta pantalla por acá está el orificio para cargar el micro usb el micrófono y este otro lado botones de volumen y éste debe ser el botón de encendido y apagado por la parte de arriba tenemos el orificio para el audio y otro micrófono que debe ser de cancelación de sonido entonces vamos a encenderlo esperando que tenga batería que venga un poco cargada para que puedan ustedes verlo entonces le quitamos esto les decía yo es a un procesador de cuatro núcleos en telcel tiene un precio aproximado en prepago de de 12 mil pesos ahí está está encendido y nos pide evidentemente configurarlo cosas que vamos a hacer en este momento bueno aquí está el teléfono listo para ser usado la versión de android es jelly bean 4.1 vamos a verlo tiene tiene por cierto estos tres botones un botón físico aquí y dos botones táctiles el de regreso y el de menú vamos a settings para ver la versión es 4.1 punto 1.1 android jelly bean como les dije pueden ustedes utilizar la la pluma y en un momento que sacan la pluma nos pone las opciones para usarla ese teléfono tiene una cámara frontal también para hacer videoconferencia de videollamadas la cámara trasera ya se las mostré y aquí son estas son algunas de las aplicaciones para que ustedes puedan usar esta esta pluma y bueno pues éste fue el el unboxing del samsung galaxy note 2 que ya está disponible en méxico en cuestión de un una o dos semanas después de probarlo les platicaré qué tal corre si es el si el procesador de cuatro núcleos es tan bueno como parece y ya les daré más detalles y encontrarán el vídeo completo con la reseña en vice porque es punto bueno yo sabía muchas gracias